Desde nuestro corazón, hasta tu corazón, cerca de tu casa, cerca de donde tú estás. Cerro Azul, la radio 107.4, la radio de todos. Desde Yarumal, transmite Cerro Azul Estéreo, HKB 66, 107.4 en frecuencia modulada. Cerro Azul Estéreo, la radio de todos. Todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la mañana, usted comparte con nosotros las noticias que se originan en la cooperativa de Yarumal. Información financiera, todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados. Compartir el radio periódico de la cooperativa de Yarumal. Buenos días, todos los miércoles, como es habitual, aquí estamos en el radio periódico Compartir. A partir de estos momentos, compartimos toda la información que se origina en la cooperativa de Yarumal. Soy Alonso Betancurín Capié, les damos la bienvenida a este, el radio periódico de la cooperativa de Yarumal. Francisco, buenos días. Buenos días, buenos días Alonso, buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Cerro Azul, a quienes nos escuchan también a través de las redes sociales de la cooperativa de Yarumal, y en la retransmisión que hacemos. Recordarles que allí estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, allí aparecemos como cooperativa de Yarumal y en Twitter como cooperativa Yarumal. Por supuesto, así que muy atentos y muy atentas para que compartamos toda la información que se origina en la cooperativa de Yarumal. Estamos en este momento en inscripciones para lo que será el ciclopaseo, el último ciclopaseo del año que organiza la cooperativa de Yarumal, y que en virtud de todos los compromisos que tenemos con toda la gente y la gente que tenemos, entonces nos tocó adelantar ese ciclopaseo que estaba previsto inicialmente para el 5 de octubre. Esto se va a realizar el próximo sábado, 21 de septiembre, por las calles de Yarumal. Los niños de 0 a 13 años entonces todavía pueden inscribirse en ese ciclopaseo de la cooperativa de Yarumal. Así es, el punto de encuentro para los niños de 0 a 7 años será en la urbanización, los dominios del niño el próximo sábado a las 3 y cuarto. Y los niños de 8 a 14 años, pues el punto de encuentro será el parque principal a las 3 de la tarde. Vamos a hacer un recorrido por la zona urbana, pues en medio de pitos, bombas y toda una fiesta deportiva que organiza la cooperativa de Yarumal para este espacio que busca generar estilos de vida saludable, promover también pues como esos encuentros con la familia, con los amigos, a través de la actividad física, Alonso. Así que el próximo sábado tendremos por las calles de Yarumal ese ciclopaseo. Esto también se adelantó porque recordemos que en el mes de octubre son las fiestas del Yarumal, van a haber cierres, entonces pues la idea era que no coincidieran estos eventos deportivos de la cooperativa con las actividades que tiene presupuestada el municipio para eso de las fiestas del Yarumal. Mucha actividad que realiza la cooperativa de Yarumal. La semana pasada estuvimos en el Festival de Cine Regional del Norte, donde pues un grupo de personas, de colectivos, amantes del cine y de los audiovisuales nos reunimos para armar lo que fue el primer festival, conjuntamente con la Universidad de Antioquia y la cooperativa de Yarumal. Y en el marco hicimos, realizamos la tercera versión del concurso de cortometrajes, un evento de formación, de promoción de los talentos artísticos del municipio. Con esto lo que buscamos es que la gente pues se encuentre unas maneras distintas de expresión, de creación literaria, de creación de audiovisuales, porque en la medida en que las personas se adentren en este proceso formativo, pues lógicamente vamos a tener personas más propositivas, a tener personas mucho más creativas, vamos a tener la posibilidad de que las personas hagan investigación, que las personas se contacten con la gente, que en esa interacción pues se vaya formando un tipo de ciudadano, un tipo de persona que pueda aportarle en un futuro al desarrollo social económico de este municipio. Y aparte de eso, un medio supremamente especial para empoderamiento del territorio, para empoderamiento de las condiciones nuestras de Yeromal. Así que la semana pasada estuvimos en ese concurso de cortometrajes organizado por la cooperativa Yeromal. Un encuentro y una apuesta para el rescate de la memoria colectiva, la oportunidad para que los estudiantes y los asociados puedan contar sus historias a través de esta pasión, que son los géneros audiovisuales. Estuvimos, Alonso, hablando con algunos de estas personas que participaron y que estuvieron presentes en este encuentro y pues estas son las opiniones que encontramos. Mi nombre es Carlos Agudelo y participé en el concurso de cortometrajes. Para mí significa, 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 algo muy bonito porque yo quería mostrarle a las personas cómo podía plasmar de cierta manera a nuestra realidad lo que se veía en mi mente. Y quería que, compartir con todos ese gran pensamiento que se hizo realidad. Mi nombre es Ingrid Mariana Espinosa Chavarría, de la categoría de estudiantes. Para mí este cortometraje significa como una muestra para cuidar el poco ambiente que nos rodea, ya que muchas veces estamos desaprovechando la oportunidad de cuidarlo. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Tamayo y para mí este tipo de espacios que nos ofrece la cooperativa Yarumal representa ante todo creatividad, representa cultura y representa avance. Me parece muy interesante que los colegios tengan participación, que personas asociadas también lo puedan hacer porque creo que se da a conocer pues todos los talentos que tenemos en nuestro municipio y creo que eso es como de resaltar. Mi nombre es María Alejandra Isaza, soy maestra en formación y el hecho de que se presenten estos espacios del municipio de Yarumal es una posibilidad de mirar y abrir un poco el espectro hacia esas otras formas de saber, a esas otras formas de lenguaje como en este caso es el cine. Es una forma de que los chicos se reúnan, es una forma de crear contenido juntos, es una forma de reflexionar sobre el tema en el que vayamos a proyectar el cortometraje y es una forma de participar en últimas y de mostrar que Yarumal tiene mucho talento y tiene muchas posibilidades en cuanto al arte, la literatura y en este caso el cine. Mi nombre es Julián Martínez y como estudiante creo que este tipo de espacios nos generan una gran libertad para expresarnos de lo que realmente sentimos y además de generar pasiones y acrecentar nuestros conocimientos en otras áreas que de otra manera nunca podríamos haber conocido. Este espacio de cortometrajes es un espacio como lo decían los participantes de formación, de aprendizaje, de empoderamiento de las condiciones porque en la medida en que las personas tengan la oportunidad de expresar y que esa expresión pues por supuesto sea retribuida pues va a dar una motivación a que más personas participen y se vinculen en estos espacios y que de esa manera pues se logre el objetivo que es formar, que es empoderar, que es educar que esas son las razones por las cuales la cooperativa de Yarumal realiza este tipo de acciones y que va muy de la mano con la filosofía que ha tenido de la cooperativa Yarumal de participación, de redistribución de sus excedentes económicos para el crecimiento social. Cuando hablamos de que la filosofía del cooperativismo busca el desarrollo integral del ser humano estamos hablando de estas cosas, estamos hablando no solamente de que tengan condiciones económicas sino que también a que a través de los recursos con que cuenta la cooperativa pues se generen unas apuestas que permitan la visibilización de todos los seres humanos a partir de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentires porque en esa medida pues es que logramos esa participación y ese desarrollo integral. Igual que esta actividad de cortometrajes organizado por la cooperativa Yarumal en su tercera versión hay un programa maravilloso que desarrollamos desde el programa de Biblioteca Escuela y es el programa que tiene que ver con Literatura, un arte de todos. Literatura, un arte de todos, un programa de la cooperativa Yarumal en el cual estamos formando y creando cultura de participación ciudadana a través de la lectura a través de inducir a todos los estudiantes a la lectura y esta promoción es muy sencilla porque consiste en que conjuntamente con los docentes de español y literatura nos reunimos a principio de año, determinamos las obras que se van a, o mejor los escritores que se van a leer durante el año y compramos esos libros de los escritores seleccionados contactamos a los escritores definidos y al término de que los estudiantes hayan leído las obras pues les traemos al escritor. Esto es una apuesta grandísima con el desarrollo, con la formación, con la educación de los estudiantes, así que infortunadamente esto debería darse en muchísimas entidades, en muchísimas instituciones desgraciadamente no contamos con los recursos y la gente tampoco cuenta con la actitud de hacerlo así tengan los recursos. Pero es una apuesta bien bien interesante esto de pronto alguna universidad lo hace, pero no de la manera tan pertinente como busca hacerlo la cooperativa Yeromal induciendo a los estudiantes a leer a determinados autores a leer las obras. Mire, este año pudimos traer o trabajar con tres escritores Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa y ayer estuvimos con Jorge Franco El escritor de Rosario Tijeras y Paraíso Travel dos grandes películas colombianas, pues que dos grandes obras que fueron llevadas al cine y que nos cuentan también otras historias de lo que pasa en Medellín de lo que sucede alrededor del mundo, de lo que pasa en las grandes ciudades entonces estuvimos pues conversando con él acerca de lo que, pues de su percepción frente a este espacio y de que los muchachos en los colegios, de que los estudiantes pues puedan leer, puedan llegar a la literatura de que nosotros como entidad pues acerquemos esos espacios que terminan fortaleciendo pues las dinámicas educativas a lo de eso y ayer estuvimos reunidos en la institución educativa de María con aproximadamente doscientos cincuenta, trescientos estudiantes que nos acompañaron en este, en este evento y lo importante de aquí es de la literatura de Jorge Franco es cómo retrata la ciudad, cómo retrata nuestras problemáticas eh sin aislarse de la realidad, por supuesto pero sin caer en el, en el, en el, el amarillismo el morbo, la sensación y el espectáculo que muchos autores caen entonces es transmitir la realidad pero de una forma bellamente contada hombre, no podemos ocultar que que, que, que nuestro país ha sufrido históricamente una, eh, una pena de, 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 de sicariato hemos sufrido, hemos padecido la tortura, eh, que nos ha generado el narcotráfico que nos ha generado el desorden social y económico la, 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 la consecución de dinero fácil que, que nos planteó una vida eh, maravillosa que, que no existe sino precisamente en esa idea de, 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 de los narcos de conseguir el dinero fácil esto nos ha afectado demasiadísimo y tener ayer a un escritor que sabe abordar que ha investigado el tema y que a través de películas y a través de, de, de recoger todo ese ese sentir social pues nos lo plantea y nos lo plantea de la forma como como nos lo cuenta por ejemplo en Paraíso Travel de aquellas personas que que viven en un viven en el sueño americano de considerar de que afuera de que en los Estados Unidos la vida es distinta y la manera como nos lo muestran no solamente en el libro el padecimiento de los inmigrantes la investigación que Jorge Franco realiza no solamente en Colombia sino también en Estados Unidos y en otros países del mundo lo que pasa con los inmigrantes lo que pasa cuando la persona llevada por un sueño piensa que que el futuro y que su futuro está en otro país y muchas veces sin unas condiciones y muchas veces simplemente llevados por ese 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 prototipo que le venden que le vende la sociedad de consumo esos estereotipos sociales en los cuales estamos montados simplemente por atender a unas condiciones que nos está vendiendo la sociedad de consumo y encontramos la realidad de de enfrentar una situación traumática de los inmigrantes que por supuesto no es de todos pero que son la mayoría de las personas que tienen que que salen y que asumen esa aventura y la forma como él no la narra pues de verdad que es un mérito grandísimo para este escritor aquí están los comentarios que precisamente Jorge Franco este escritor de reconocimiento internacional porque él fue de su sus obras han sido llevadas a la televisión han sido llevadas al cine Rosario Tijeras no solamente fue una obra que se llevó a la televisión colombiana sino también una que se llevó al cine y una película que ha sido mostrada en muchas partes del mundo en muchos países del mundo lo otro es el paraíso travel que fue también llevado al cine y que es una excelente película con un elenco de actores muy muy buenos y que en sí refieren específicamente como lo que hay en el libro lo que está escrito en el libro escuchemos a Jorge Franco sus apreciaciones frente a este programa Literatura un arte de todos Jorge Franco escritor considero que los espacios colchos 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 culturales de lectura y para literatura que se pueden abrir mucho más allá de las ciudades capitales en el país son muy importantes porque están llenando las inquietudes de cientos de jóvenes que por cuestión de distancias y infraestructura no tienen las oportunidades para para tener ese contacto directo con autores con los libros para que sepan de muchas maneras en qué consiste la profesión del escritor para que sepan cuáles son la génesis de las historias que están leyendo cómo son las estructuras cómo se construyen esas estructuras de libros que se leen leyendo y sobre todo para que sepan que no están solos que quienes estamos en la cultura estamos dispuestos siempre mientras el tiempo y las condiciones nos lo permitan a estar con ellos siempre Jorge Franco una persona muy cercana Francisco una persona que nos acompañó una persona él vive en la ciudad de Bogotá en este momento y precisamente ayer nada más tenía que desplazarse nuevamente para la ciudad de Bogotá y hombre muy cercano una persona que sin orgullo sin vanidades una persona que a pesar del gran reconocimiento que tiene a nivel mundial viene hasta Yerumal a trabajar con los estudiantes atiende la invitación que le hacemos desde la cooperativa de Yerumal y esto es un reconocimiento que tenemos que hacerle a estos académicos porque es con ellos como podemos formar y mire él mismo lo decía es que no están solos es decir yo estoy aquí también acompañándolos en ese proceso de formación y que interesante es saber de eso y valorar esos aspectos y ese acto específicamente Gallardo que él tiene de acompañarnos a Yerumal para hablar de literatura y que valga la pena también agradecer a los docentes del área de español que son quienes se vinculan también a este esfuerzo grandísimo que hace la cooperativa de Yerumal que están pues en el proceso de lectura de conversación de discusión pues alrededor de las obras de los escritores que traemos siguiendo Alonso en esta dinámica pues como cultural de estos espacios que genera la cooperativa pues les contamos a nuestros asociados y a nuestros oyentes que el próximo 3 de octubre el jueves 3 de octubre a las 7 de la noche pues tendremos un espacio muy especial pues alrededor de las letras de la literatura esta será la velada bohemia que realizaremos en la cooperativa de Yerumal recordarles que se pueden inscribir en la biblioteca de la cooperativa de Yerumal ubicada en el tercer piso recordemos que son cupos limitados entonces extenderles la invitación para que se inscriban a esta velada bohemia que se realizará el próximo 3 de octubre a las 7 de la noche y entramos con el espacio La Ventana de la Salud con el doctor Homero Londoño dándole la bienvenida doctor Homero buenos días si buenos días Alonso buenos días Francisco y buenos días amables oyentes vamos a seguir hablando de de trucos de teníamos algo teníamos un tema pendiente hace 15 días que trabajamos de que vamos a hablar hoy específicamente doctor Homero a ver todos los días podemos encontrar trucos sugerencias para tratar diversas enfermedades pero hoy quiero que empecemos a tratar un tema y una consulta muy común aquí que es la gastritis los trastornos gástricos eso sí que es bien importante porque quien no sufre de una griera quien no sufre de quien no padece de ese problema gástrico y que el reflujo gástrico y bueno y las complicaciones que eso genera que bueno que buen tema entonces para que documentemos a la gente frente a este asunto de de la griera específicamente de la gastritis bueno si es una consulta muy común yo diría que prácticamente de todos los días que la gente consulta por dolor en la boca del estómago ardor agriera náuseas eructos lo otro es la pérdida del apetito y algunas personas se vean la sorpresa que de momento pueden vomitar sangre o pueden hacer deposiciones con las materias fecales negras entonces todo esto pueden ser manifestaciones de la gastritis pero empecemos por decir pues que la gastritis como dice la palabra itis es inflamación de la pared del estómago de la mucosa gástrica y recordemos que en el estómago pues hay unas glándulas y unas células que secretan ácido clorhídrico y ese ácido lo que hace es ayudar al proceso digestivo digámoslo figuradamente deshacer los alimentos lo que uno come pues con los fermentos del estómago entonces cuando hay una hipersecreción o sea se produce mucho ácido y la persona digamos no come pues este ácido le va trabajando a la pared del estómago en el estómago hay una barrera de moco todos sobre todo pues acá en nuestra cultura paisa todos hemos visto lavar el buche de un cerdo y eso tiene una capa gruesa de moco que las señoras cortan con sal con limón con hojas costales de fibra bueno todos han visto lavar un buche exactamente igual es el de nosotros tiene esa barrera mucosa para defenderse del ácido del estómago se dice que cuando yo tengo hambre que el cerebro ordena a las glándulas del estómago produzcan ácido este ácido tiene un ph tan fuerte casi de uno o sea que si a uno con una sonda le sacan ácido del estómago cuando tiene hambre y se lo suelta en el blue jean casi puede romperle el blue jean de lo potente que es este ácido pues mire que uno se come un pedazo de hueso y este ácido lo deshace entonces la persona que come a deshoras en muchos trabajos la gente come muy a deshoras y aguanta hambre o malos hábitos muchas amas de casa hasta que no terminan un destino o han despachado a todo el mundo en la finca no comen ellas entonces comer a deshoras es lo que lleva a que este ácido le trabaje a la pared del estómago y nos lleve a la gastritis pero hay infinidad de causas dígame todas las bebidas oscuras el café el chocolate la coca cola la malta y cuando hablamos de café pues de pronto más adelante revisamos ese tema de la cafeína que es muy importante pero café uno no debe tomarse tres máximo cinco cafés en el día y yo diría depende del café porque el café de grano es menos dañino que un café express si express cuando uno dice dolcan es café col café estos cafés tienen más muestra de una mezcla de químicos para rendirlo para que sepa más amargo sea más oscuro sea más fuerte un café esto da más agriera que un café normal cierto el chocolate en pasta tiene mucha grasa todo lo que tenga grasa hace producir más ácido el estómago entonces hablando de grasas por ejemplo todas las salsas tienen como base aceite entonces pueden llevar a producir más gastritis y es muy común en las personas que comen mucho comidas rápidas bueno otras causas el alcoholismo todos sabemos lo que se siente en un guayabo el ardor en la boca del estómago el eructo la gana de vomitar bueno y siempre hay que recordar cuando revisemos el tema del alcoholismo que el primer requisito para tomar licor es estómago lleno nunca tomar con estómago vacío porque nos da más gastritis bueno causas el tabaquismo aquí bastante común el cigarrillo el tabaco doctor Homero pero a mí me gustaría que usted nos explicara ya nos dijo el organismo secreta unos ácidos es en su composición natural del cuerpo para diluir los alimentos cuando el organismo el estómago está vacío el organismo lógicamente es una maquinita que sigue trabajando sigue trabajando y está produciendo los ácidos esos ácidos entonces es lo que van a empezar digamos a raspar a pelar esas paredes del estómago pero entonces vienen otros asuntos y es cuando yo consumo por ejemplo café en exceso cuando yo consumo ciertos alimentos o ciertas bebidas que generan que me generan gastritis esas bebidas me generan gastritis es porque afectan directamente el estómago o porque afectan las las enzimas las glándulas que me están produciendo esos 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 esas esa 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 formación que me genera que me genera el organismo para para diluir los alimentos que es eso afecta afecta va en la producción directa de esos líquidos o afecta entonces las paredes como es la explicación así yo le digo el organismo pues tiene lo que llamamos un ritmo circadiano a ciertas horas el organismo produce sustancias para distintas funciones cuando usted deja de comer o tiene hambre que se bajan los niveles de azúcar en sangre en el hipotálamo que en el cerebro es el centro donde se regula el hambre la sed el sueño el apetito entonces se bajan los niveles de azúcar pues en el cerebro se detecta esto el hipotálamo da una orden a las glándulas de la pared del estómago a que produzcan ácido clorhídrico si pero lo que yo decía ahora es que las bebidas oscuras la cafeína hace que estas glándulas produzcan más ácido clorhídrico cierto eso es lo que pasa pero bueno eso por las bebidas oscuras el alcohol que decir del tabaquismo el cigarrillo ustedes recuerdan cuando las cocinas antiguas de leña que había madera o leña que producía demasiado humo la persona no aguanta dentro de esa cocina llena o ensolvada de humo no aguanta el ardor en la nariz y el ardor en los ojos lógico cuando usted aspira el cigarrillo así despele el humo hacia afuera esto es un gas y algo de ese gas alcanza a llegar a la pared del estómago y si yo tengo una peladura en el estómago que es la gastritis como si yo me hiciera un raspón y le llega humo tiene que arder y doler así que por más tratamiento que uno le haga a una persona que fume es imposible que se cure la gastritis o una úlcera mientras fume mientras fume no se cura tendrá un alivio una mejoría si bueno eso con el cigarrillo hay que decir lo que decían las abuelas y le digo yo a algunos pacientes mientras usted fume ahí amanece y no lo prueba decían las abuelas no para decir que es imposible bueno las personas que consumen demasiados analgésicos antiinflamatorios pues antiinflamatorios tenemos empecemos por la aspirina el Alka-Seltzer es una aspirina todos los antiinflamatorios el Naproxen Diclofenac el Meloxican el Piroxican o sea todo lo que tomamos para desinflamar articulaciones o algún golpe o un trauma estos antiinflamatorios también son causa de que se produzca más ácido en el estómago fuera de que mientras se diluyen en la pared del estómago lastiman la pared del estómago por eso hay diversas presentaciones de medicamentos en tabletas cápsulas jarabes si entonces los abuelos tomaban mejoral para todo pero terminaban con una úlcera y que tal si tomaban mezclado mejoral con café para un dolor de cabeza excelente pero para la pared del estómago era fatal si y lo otro pues que hay tema para cortar y hablar mucho es una bacteria el Helicobacter pylori que es una bacteria que normalmente es habitante de todos nosotros en el estómago de cualquier colombiano de nosotros aquí en el pueblo hay bacteria Helicobacter pylori pero pero que pasa que esta bacteria está en equilibrio con nosotros hay un acuerdo cierto digamos que hay un tratado de no agredirse pero si en un momento dado las defensas del organismo se alteran la bacteria empieza a hacer estragos hacer que se produzcan enzimas más potentes en el estómago a que empiece el desorden a lastimar la mucosa gástrica y esto puede llevar con el tiempo recuerden eso una gastritis crónica o en otras palabras uno dice una peladura muy vieja termina en un cáncer un cáncer gástrico si entonces falta otro factor todavía más importante y que cada día es mayor el estrés el estrés un alto nivel de estrés cuando uno tiene rabia angustia ansiedad zozobra el estómago produce más ácido clorhídrico todavía muchas personas dicen siento es un vacío aquí en el estómago y es un chorro de ácido que se está liberando cuando uno tiene nervios estrés angustia un duelo si entonces todo esto puede llevar a desencadenar una gastritis así que el tratamiento multifactorial ¿cierto? buscar las causas pero lo que más comúnmente casi siempre la gente es por comer a deshoras ¿sí? es más importante la salud que ganarse unos pesos o mucha gente dice no hasta que no termine este destino o en el campo no hasta que yo no haga esta tonga o este tajo yo no almuerzo o yo no voy a comer pues primero es la salud ¿cierto? primero comer a tiempo entonces es más saludable comer pequeñas porciones de comida en el día que comer una o dos comidas por allá lejos y es muy natural con la explicación que usted nos da porque en la medida en que el estómago esté lleno pues sencillamente estos ácidos no van a afectar porque van a tener la alimentación que diluir y no van a afectar las paredes entonces allí hay una hay una solución efectiva y que la tenemos a la mano sin la necesidad de recurrir a ya al asunto médico pero bueno entonces ¿qué pasa ya? usted decía bueno es multifactorial las causas ¿cierto? pero entonces en ese caso ya lo otro sería es bueno entonces empiece a analizarse usted mismo ¿qué hábitos de alimentación tiene? Sí claro prácticamente la salud el pilar fundamental de la salud está en la alimentación a tiempo y adecuada y prácticamente nos enfermamos es por no saber comer por no saber tener unos buenos hábitos de alimentación recuerden las palabras de los abuelos en cuanto a los mandamientos de la salud que ellos decían desayunar como un rey almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo pero también los abuelos tomaban media mañana tomaban algo y tomaban merienda entonces es muy difícil que una persona que come así a pequeñas porciones varias veces al día desarrolle una gastritis o una úlcera así que es sagrada la hora de las comidas mire que hay entidades empresas negocios que al mediodía cierran y todo el mundo se va a almorzar que pierde que se pierde plata y cuanto vale recuperar la salud entonces mire la importancia de tener unos horarios fijos para comer es sagrado eso bueno de este tema podemos hablar mucho pero ya en el próximo programa vamos a hablar de el diagnóstico como hacer un buen diagnóstico de la gastritis y los tratamientos tanto los tratamientos médicos como tratamientos con medicinas alternativas o integrales o medicina natural y los trucos caseros excelente doctor Homero que buena información nos ha compartido en la mañana de hoy una información que es oportuna para todas las personas porque como usted bien lo dice en su introducción quien no ha padecido de una gastritis de una griera así que doctor Homero nos escuchamos volvemos a escuchar el próximo dentro de 15 días si claro Dios mediante y la invitación nuevamente a los radio escuchas a los amables oyentes que sugieran temas que quieran que revisemos acá escriban llamen a la emisora y con gusto estaremos dando respuesta a todas las inquietudes que tengan de salud doctor Homero infinitas gracias yo sé que la gente está muy agradecido con usted por estos trucos de salud que compartimos aquí en el espacio la ventana de la salud de la cooperativa de Yarumal en el radio periódico compartir Francisco se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo recordarles una última información estamos en el segundo concurso infantil de cuento hasta el 30 de septiembre tienen plazo los padres de familia para que lleven y los docentes para que lleven los cuentos de sus estudiantes a la oficina de promoción social a la agencia en Medellín quienes vivan en la ciudad o a través del correo redes arroba las bases del concurso las pueden encontrar en nuestra página de facebook agradecerles a ustedes por permitirnos llegar hasta sus casas nos escuchamos en una próxima emisión por supuesto y te recuerden también que estamos en inscripciones para el ciclopaseo del último ciclopaseo del año y también pues síganos en las redes sociales para que no se pierdan de un solo evento de la cooperativa de Yarumal la próxima semana más información de la cooperativa de Yarumal un buen día para todos y un abrazo desde nuestro corazón hasta tu corazón cerca de tu casa cerca de donde tú estás Cerro Azul desde Yarumal transmite Cerro Azul Estéreo HKB 66 107.4 en frecuencia modulada Cerro Azul Estéreo la radio de todos Cerro Azul Gracias.